Bueno, iba a decir que es el más emocionante, pero es que para mí estar aquí y tener la fortuna de aprender de este espacio y de escudriñarlo para conocer cómo vivieron otras personas antes que nosotros, ya para mí es un regalo y este espacio es un tesoro. Pero lo que les voy a contar es especial. Antes de decirles, les quiero llamar la atención de este barranquillo, porque esto es un barranquillo, es un borde de la necrópolis, y todo eso que ven ahí hacia adentro son tumbas, digamos, anexionadas unas a otras. No hay solución de continuidad. Parece un pedregal enorme, pero son tumbas, muchas tumbas unas pegadas al lado de otros. Aquí no se nota tanto la diferencia, no se nota tanto, digamos, este componente de individualidad. Estas tumbas son individuales, son tumbas individuales. No les había contado que estas tumbas solo corresponden a una persona. Es muy, 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 muy testimonial encontrar, y yo solo lo he encontrado en dos casos del Maipés de Agaete, encontrar más de una persona en estos túmulos. Otra cosa son esas tumbas de un abrigo, que aprovechan un abrigo y luego meten a varios. Pero esas tumbas son unipersonales, ¿vale? Pero aquí vemos este espacio abigarrado, lleno de tumbas, que no se distinguen unas de otras, donde no se diferencia tanto este espacio. No sabemos si... porque aquí intentamos tener una datación y no lo conseguimos, por eso que les digo que el material está muy degradado y no tenemos muchas posibilidades, pero espero que ese material que salió para Francia a finales del siglo XIX, a principios del XX, que está muchísimo mejor conservado, porque lo que se llevaron era lo mejor de lo mejor, pues esa investigación que está haciendo ahora la Universidad de Las Palmas, pues dé sus frutos y nos revelen muchas más cosas. Rosa igual les va a contar, no sé dónde está Rosa allí, ella igual se los va a contar luego, ella me lo contó a mí la primera vez, o sea, yo esto que les transmito, se los cuento de boca de ella y ella luego se los va a contar mejor. Por favor, aquí existe la tradición de que se enterró gente ya después de la conquista, ¿vale? Yo no les digo más porque ella igual después se los cuenta. ¿Puede seguir? No, no, yo ya voy a terminar aquí porque ya estamos a punto de salir, esto es un circuito circular y vamos a salir. Entonces les voy a desvelar esa relación con África, ese mundo africano, que de repente se hace totalmente presente en Gran Canaria. Yo este tipo de cementerios solo los conozco en Gran Canaria, aunque es cierto que Lanzarote y Fuerteventura, junto con Gran Canaria y las Islas Orientales, tienen cementerios al aire libre, pero de mal país así de este tipo, solo lo conozco en Gran Canaria, solo está en Gran Canaria. Y cuando empezamos a investigar a ver qué pasaba en África, en estos mismos momentos que empiezan a surgir aquí estos cementerios con los enterramientos tumulares, vemos que se comparten un montón de cosas, desde la forma, a veces estos túmulos se coronan con piedras distintivas, que no son la roca oxidada, sino a lo mejor son piedras rojas, que son súper llamativas o de otro color. Eso pasa en África también, en las tierras continentales. Aprovechan así lugares pedregosos, igualmente. Pero, cuando nos fijamos en las fechas y empezamos a indagar en las fechas, vimos que sucedía algo que es como el final de una historia de cuentos. En este momento que estos túmulos empiezan a surgir aquí en Gran Canaria, empiezan a construirse en el continente africano, empiezan a morir, empiezan a decaer, empiezan a declinar, y sacaba, sacaba el fenómeno tumular, no de forma radical, pero cuando allí se está agonizando el fenómeno tumular, llega a Gran Canaria y aquí tiene un auge, experimenta, vamos, mil tumbas aquí, mil tumbas en Agaete, probablemente mil tumbas en la isleta, muchísimas también en la parte de Ginama, o sea, lo que allí está agonizando llegó con el mar, llegó hasta Gran Canaria y aquí tuvo éxito. Y logró sobrevivir hasta el siglo XII con ese tremendo auge y mientras tanto en el mundo africano había empezado a agonizar, había empezado a declinar en esa época que llega aquí, o sea, es como si, digamos, Gran Canaria fue el refugio, el último reducto del fenómeno tumular en el norte de África. Y aquí en el siglo XI y principios del XII, vamos, allá en el siglo XI, empieza el declive aquí y en el norte de África se acabó, ya terminó. Allí fue como agonizando lentamente, pero dejó de tener toda la significación que había tenido durante miles de años, porque desde antes de Cristo están los túmulos por todo ese territorio, 11 millones de kilómetros de túmulos, allí empieza a languidecer, aquí experimenta un auge y una explosión con este tipo de cementerios como en el que estamos ahora, y de repente, allí en el siglo XI y aquí en el siglo XI, el fenómeno tumular se acaba y desaparece en el mundo insular y en el mundo continental al mismo tiempo. Por tanto, sí podemos decir que Gran Canaria fue el reducto de ese refugio final y ese último momento de esplendor del mundo tumular en todo el norte de África. Y ese es mi final que me parece glorioso para Arteara. Gracias.